Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a preparar este postre súper rico, que es una tapioca con leche. Está bien fácil de preparar, queda delicioso y pues bueno, lo puedes comer frío, caliente, tibio y de cualquier manera va a saber delicioso. Espero que les guste, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Vamos a necesitar media taza de perlas de tapioca, son estas bolitas, las encuentras en la dulcería o en donde vendan semillas y cereales a granel o también en el supermercado. Un trozo de canela, media lata de leche evaporada de la marca de tu preferencia, media lata de leche condensada también de la que sea de tu preferencia, una taza de leche de la normal, también de la que sea de tu preferencia. Yo estoy utilizando leche de vaca, una cucharada de esencia de vainilla y seis tazas de agua. Vamos a comenzar poniendo a remojar las perlitas de tapioca en tres tazas de agua. Y las vamos a dejar aquí por diez minutos aproximadamente. Mientras tanto, en otro sartén vamos a poner las tres tazas de agua restante y vamos a colocar el trozo de canela. Y lo vamos a dejar aquí a fuego mínimo mientras pasan los diez minutos. Ya que pasaron los diez minutos, vamos a mezclar muy bien las perlitas y las vamos a llevar a colar y vamos a enjuagarlas un poquito más. Una vez que las colamos y enjuagamos muy bien, las vamos a agregar aquí al agua. Y vamos a estar moviendo constantemente hasta que se hagan las perlitas transparentes. El tiempo que va a estar aquí en el fuego puede variar según la intensidad del fuego de tu estufa. Así es de que pues vamos a estar aquí bien pendientes hasta que las perlitas se hayan puesto transparentes sin dejar de mover. Y aquí ya le podemos poner a fuego medio o un poquito más altito. Una vez que se pusieron ya un poquito transparentes las perlitas, se las voy a mostrar. No están total, totalmente transparentes, pero sí a comparación de como las teníamos al inicio, ¿se acuerdan? Les queda como una esferita blanca, pero están pues alrededor ya más transparentes, ¿no? Para esto pasaron como veinte minutos aproximadamente. Como les digo, el tiempo puede variar. No se alcanza a apreciar muy bien, pero sí están ya más transparentes, ¿ok? Ahora le vamos a bajar nuevamente al fuego hasta el mínimo y vamos a agregarle la leche sin dejar de mover. Agregamos la media lata de leche evaporada y vamos a agregarle la media lata de leche condensada. Si te gusta más dulce, puedes agregarle un poquito más de media lata, pero pues esto ya va a ser a tu gusto. Vamos a incorporar muy bien y vamos a agregar la cucharada de vainilla. Todo esto lo vamos a hacer sin dejar de mover. Y bueno, vamos a dejar aquí por unos cinco o siete minutos aproximadamente, igual sin dejar de mover o moviendo muy constantemente para que no se nos apelmasen las perlitas, ¿ok? Y tampoco se nos vayan a pegar en el fondo de nuestra cazuela. Una vez que pasaron los siete minutos, es así como quedó ya. No se alcanzan a ver casi las bolitas, pero sí se pusieron transparentes. Entonces, pasado ese tiempo, vamos a apagarle al fuego y vamos a sacar el trozo de canela y la vamos a dejar aquí reposar por diez minutos. Y pasados los diez minutos, así es como quedaría ya nuestra tapioca. Yo para decorarla les puse un poquito de pasas, pero también le puedes poner canela en polvo y queda súper rica. Si no la has probado, te invito a prepararla. Sabe muy parecido al arroz con leche o como si te estuvieras tomando un atolito. Está súper, súper rica. Y pues bueno, también para los niños va ideal porque pues les va a llamar la atención las bolitas, ¿verdad? Las perlitas estas que parecen como de gel. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y se animen a prepararla. Está muy rica como vieron y muy fácil de hacer. Cuídense mucho y no se vayan sin antes visitar la cajita de información. Que ahí siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!